Aquí, presidenta, lamentamos muchísimo la estigmatización que el presidente de la República hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresada de la UNAM y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Hoy, nuevamente, desde la mañanera se atrevió, yo diría de manera irresponsable, a señalar a esta institución que de inicio en su nombre lleva su cualidad y es autónoma. Este presidente se irá, como se han ido todos, pero la institución, nuestra máxima casa de estudios prevalecerá. Así es que concluyo diciéndole desde aquí al presidente de la República, ya basta de agresiones a la UNAM, porque aquí estamos sus egresados para defenderla. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, senadora Kenia López-Rabalán. Tiene la palabra el senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Después tiene la palabra también el senador Emilio Álvarez y Casa. Después del senador.